La Policía Nacional aquí en el norte del país hemos venido llevando a cabo la operación que han dado a Valle de Sula que son operaciones policiales de cara a contrarrestar toda actuación ilícita por lo que en las últimas horas a raíz de una investigación que se mantenía en cuanto a un accionar delictivo de una banda que se dedica al delito de estafa la falsificación de documentos públicos y privados y la clonación de tarjetas de crédito en las últimas horas se arrestaron dos mujeres que pretendían hacer una compra con una tarjeta de crédito que era de manera clonada por lo que se alertaron a las patrullas que estaban más cercanas al lugar y le dieron detención a dos féminas esto en una tienda que está ubicada en el barrio Sulseri que comprende las edades de 39 y 31 años de edad ambas originales accidentes del sector de cofradía a ellas se les supone responsables de haber cometido los delitos de estafa falsificación de documentos públicos y privados como también el delito de clonación de tarjetas ya que al momento de ese arresto tenían en su poder cuatro tarjetas que estaban siendo utilizadas en cuanto a compras por lo que los últimos montos que habían realizado eran de 30.000 a 60.000 empíadas por lo que ya se le había librado este trabajo de investigación por parte de los agentes de la EPI y de las unidades de prevención por lo que en las últimas horas aquí en este barrio Sulseri pues pudo hacer con su detención ahora estamos en la parte de investigación en cuanto a si hay más personas involucradas en esta banda y ya las dos mujeres fueron trajeadas a la primera estación y entregadas al Ministerio Público por los delitos que se le imputan Ahora, ¿esto es producto de una denuncia? Son trabajos investigativos ya esta banda ya venía cometiendo lo que son varios recuentos en cuanto a primero estafar a gente después hacer un tipo de documentos falsos y ahora pues con la clonación de tarjetas que después eran utilizadas en algunas tiendas comerciales como ocurrió el día de ayer en cuanto ellas pretendían hacer una compra en una tienda que está ubicada aquí en el barrio Sulseri y de esta manera pues se alertó a lo que son los investigadores y ellos pues mandaron lo que es la patria que está más cercana y le tuvieron detención de manera fragante Decir, Ronald, que cuando pasan este tipo de cosas es importante la denuncia Así es, aquí viene a recabar lo que es la denuncia en cuanto a todo tipo de información así como también de algunos acercamientos en cuanto a personas que se dedican a lo que es este comercio y que son víctimas de estas personas que se dedican a la estafa y de esta manera pues nuestra competencia nacional nos permite las características de las personas la acción del delictivo y también que estos casos sean utilizados que son víctimas de las personas que se dedican a la estafa y que son víctimas de las personas que se dedican a la estafa y que son víctimas de las personas que se dedican a la estafa y que son víctimas de las personas que se dedican a la estafa